Hay algunos que dicen Me llevan cada noche al hueco que se nombra Y le hablo y le suelto Una sonrisa, una blasfemia y dos de otra No importa, no le doy tus ojos Y duermo con tu nombre besando mi boca Ay, amor mío Qué terriblemente absurdo es estar vivo Sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido Sin tu latido El final de esta historia Enésima autobiografía de él Que el fracaso No te sirva de tiempo Hay quien afirma que el amor es duro, milagro Que no hay mal que no cure Pero tampoco bien que le ayude Cien años Eso casi lo sabía No te sirva de tiempo Lo malo son las noches que montan mi mano Para amor mío Qué terriblemente absurdo es estar vivo Sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido Sin tu latido Sin tu latido Tan terrible Tan terrible es el odio Tan terrible es el odio Tan terrible es el odio Pero no te sirva de tiempo Lo que te sirva de tiempo Lo que te sirva de tiempo Lo que te sirva de tiempo Sin tu latido Sin tu latido Que terrible es el odio Que terriblemente absurdo es el odio Sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido Sin tu latido Sin tu latido Sin tu latido